Hola a todos y todas, aquí es JuanolayTalks Bienvenidos chicos, chicas Y nada, es un vídeo tontito De un bug del Resident Evil 6 Espera, el men ha muerto en esa pose Y ni siquiera apoya la pared Los pies ¿Veis? Como, si es que no apoya la pared Está volando ese tío, muerto y volando Para que luego diga Noches que es detallista, ¿vale? Él es muy detallista, el compi Pero mira, Nochesol Fíjate que bug me ha salido Compadre Mira que bug me ha salido Es un poctuto, pero coño Nochesol es muy purista Se fija en todo el cabronazo Y nada, es para que le eches un ojo Hay muerto en esa postura Y ni siquiera toca la pared Sus pies Y el pies dice que bien Bueno, espero que os haya gustado esta curiosidad Hasta luego chicos